¿Más o menos como a los 7, 8 años me interesé por empezar en esto del doblaje? Pues hay... Solo hay alguien que he amado desde siempre Pero no creo que haya podido reconocerme hasta la cosecha Porque ella vino conmigo Hice las cuentas y resulta que cada 17.4 cenas Mi familia tiene una comida placentera Interesante cambio de humor Tomaría horas explicar la psicología detrás de esto Así que lo pondré de la siguiente manera Dinamita Niño con fósforos Yo me llamo Ron Ron Weasley Todos los sabores del mundo De chocolate y de hierbabuena Y además hay espinaca, hígado y tripas Josh dice que una vez comió una de moco Toco la guitarra y... Soy un excelente cantante Hay muchas mamás en los shows, ¿no? Hay algo que deben saber de mí No soy como todos los demás en esta triste ciudad Entonces, ¿esto es para la fábrica de Orchid Bay o el centro remodelado? ¿Cuándo se dará el anuncio? Es una forma tímida de decirlo, ¿no lo crees? Hola, Quentin ¿No estaba esperando que llegaras hoy? Y por ahí está el edificio de ciencias Donde dan clases de ciencia Y allá es la biblioteca He oído que tienen varios libros Y a ver... La cafetería, el auditorio, gym ¿El gimnasio? Oh no, es mi amigo gym ¿Qué hay gym? No sé qué haces para provocar la tormenta Pero deténla O te mataré yo mismo No me importa el color de mis ojos ¡La tengo! La última esmeralda ¿Qué te hace pensar que me la puedes arrebatar? ¡Shails! Intenta pensar en un plan Iré lo más rápido posible ¡Ey! ¡Calvo bigotudo! De ese color es mi humor Estoy preocupado por Gina ¿Quién es Gina? Una niña de Italia Que me escribió a través del programa escolar No ha contestado mi última carta Y en Italia pasan todo tipo de cosas malas Sabía que tarde o temprano nos enfrentaríamos Me alegra que fuera temprano Jutsu de manejo de arena, ¿eh? No será fácil atravesar eso Ah, pero Gai-sensei Usted dijo que solo como último recurso Cuando la vida de alguien importante estuviera en riesgo